Bueno gente, ahora les vamos a traer una canción muy hermosa Un vallenato clásico de las estrellas vallenatas Grabado también por Peter Manjarres Que sin duda les va a tocar el alma Esperamos les guste mucho ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tiene? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas Las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males Pero por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía admirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De ballenas, dos y de acordeones Ella adorna sus calles Decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Ay, hombre Con mucho sentimiento La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida negra Te tomas frío Muero en silencio Cuida bien mis retoños Porque tú sabes Que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas Pa' continuar con este canto Recuerdo el mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Busqué el remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Quidara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía admirarte Ni llevarte fundido en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De ballenatos y de acordeones Ella adorna sus calles Decile que le deseo que sea muy feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!